Voces del Senado Acompaña Claudia Fino, periodista De la oficina de prensa. Buen día, Claudia Fernando, muy buenos días y buenos días A los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Que madrugan cada sábado y domingo A partir de las 7 y 30 de la mañana En las 51 frecuencias que tenemos En todo nuestro país. Los invitamos a Seguirnos en las diferentes redes sociales En Facebook Senado Colombia y en Twitter E Instagram somos Arroba Senado Gop Cop Y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo Móvil. Allí pueden ser veedores de la Labor legislativa que cumplen los congresistas Así es Claudia, esta es una herramienta gestionada Por la mesa directiva del Senado, al igual Que este programa y por eso extendemos nuestro agradecimiento Al presidente de la corporación Efraín Cepeda Sarabria, primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa Al secretario general Gregorio Eljas Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rain En la dirección Carolina Hernández En la producción Jorge Gutiérrez, en la coordinación Maritza Pardo y apoyo periodístico De Valentina Garzón Sarmiento Estas son las noticias que desarrollaremos hoy En voces del Senado, muy pendientes La senadora del Partido Liberal, Vivian Morales Radicó un proyecto de ley que convocaría a una constituyente Para reformar la justicia Planes de contingencia ante saturación de aeropuertos Del país propone el senador Juan Manuel Galán Buscan que la mujer obtenga mayor participación Política en las próximas elecciones Piden aplicar el principio Prevención y precaución para proteger El humedal del cortijo en la ciudad de Cali Representantes de la mesa minera La Secretaría de Remedios y Segovia Hacen presencia en la plenaria del Senado Donde solicitaron apoyo para concluir con el paro Que ya completa más de un mes El senador Armando Bonedetti presentó Una lista para la paz Propuesta para reforma política El gobierno nacional no muestra la realidad De la crisis económica por la que se está atravesando Así lo expresó la senadora Nora Tobal Estas y más noticias la traemos el día de hoy Bienvenidos, esto es Voces del Senado Las noticias legislativas en Voces del Senado Entramos en materia en Voces del Senado Colombia necesita tener quien vigile y controle efectivamente Las acciones políticas de jueces, magistrados y funcionarios De altos cargos en las cortes Este fue uno de los argumentos dados por la senadora liberal Vivian Morales durante la presentación del proyecto de ley Que busca convocar a una constituyente que reforme la justicia ¿Qué otros temas trae este proyecto? Valentina Garzón con más información La congresista Vivian Morales indicó que con esta iniciativa Se reforma la estructura de la justicia Más exactamente el título octavo de la Constitución Considera también la senadora Morales Que esta iniciativa es el resultado De la falta de efectividad De la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes La cual investiga y sanciona políticamente A estos altos funcionarios Aclaró además que la constituyente no tratará temas de paz Y solo se reformaría temas de la rama de justicia Es la reforma estructural e integral de la justicia en Colombia Del título octavo de la Constitución Y ya lo que toque la constituyente Pues será únicamente de temas relacionados Con la administración de justicia Con el funcionamiento de la rama judicial La senadora Morales ratificó que su proyecto Es una respuesta responsable para los colombianos Ya que esta cuenta con alternativas y soluciones Y confía en que se apruebe Pese a que solo queda un año electoral Es una propuesta responsable Yo pienso que cualquier líder de este país Tiene que estar dolido y preocupado Por lo que le pasa en la justicia en Colombia Y tiene que presentar alternativas y soluciones La senadora liberal explicó Para los oyentes de Voces del Senado Cómo estaría compuesta esta constituyente Que proponen su proyecto de ley Y el proceso que se llevará a cabo Para su posible aprobación Se busca que esté compuesta por integrantes Que hayan sido elegidos En un 70% de listas que pueden presentar Los movimientos y partidos políticos Con personería jurídica Y los grupos significativos de ciudadanos Y un 30% de listas que podrán presentar Las universidades con facultades de derecho Con acreditación de alta calidad Las listas deberán ser listas cremalleras Es decir, un hombre y una mujer Sucesivamente Y podrán participar todos los ciudadanos Mayores de 25 años Que no hayan sido condenados Por delitos no políticos o culposos O que tengan naciones disciplinarias o fiscales Esto es una ley ordinaria Es decir, cuatro debates Que necesitan mayorías absolutas En Cámara y en Senado Esa ley se aprueba Y debe ir a votación del pueblo Si acepta o no esa convocatoria Ese proyecto de ley pasa primero a la corte Y va luego al pueblo Para que decida si convoca Una vez el pueblo dice que sí convoca Entonces habrá una segunda elección Que ya es la de los delegatarios A la Asamblea Constituyente ¿Aprueba usted la convocatoria A una Asamblea Nacional Constituyente Conformada por 30 delegatarios Que sesionarán por tres meses En la Ciudad de Bogotá Para reformar parcialmente La Constitución Política de Colombia Exclusivamente las materias Relacionadas con la reforma De la rama judicial Y Administración de Justicia? Esta sería la pregunta Que propone la congresista Para que los colombianos voten Y contará solo con dos opciones de respuesta ¿Sí o no? Voces del Senado Entre otras noticias La Comisión de Seguridad Aérea del Senado Analizó las constantes quejas De los pasajeros Como son las cancelaciones El retraso de los vuelos Y la sobreventa de pasajes La senadora Susana Correa Cuenta a Voces del Senado Las principales quejas Que presentaron los usuarios E indica que la aviación En el país está sobre regulada Coinciden los gremios Las aerolíneas Y la aérea civil En cuáles son Las mayores quejas De los usuarios Cancelación de vuelo Retraso de vuelo Cambio de posición Hay varias Que seguramente ellos dicen Que se han ido disminuyendo Porque la aerolínea óptica civil Está diciendo que hace 600 intermediaciones En los aeropuertos En cada uno de ellos En las terminales Y que esas 700 intermediaciones Evitan las 600 quejas Pongo en duda un poquito Esa eficiencia tan grande Porque la gente Independientemente Que no ponga la queja oficial La queja la pone en redes O la hace multiplicadora Con el resto de las personas Porque es una insatisfacción Que tienen Me parece que Pues si oímos esta comisión Todo, casi que todo Tiene soluciones Ya están dando las soluciones Pero de todas maneras Vemos cada vez que viajamos Nosotros que viajamos Todas las semanas Alrededor de nosotros Siempre hay una queja Siempre hay un descontento De alguno o varios usuarios En la globalización del mundo Va a esa menos regulación Y yo sí pienso Que la aviación en Colombia Está sobre regulada Y eso es lo que tenemos que coger Independientemente Que el RAC lo hubiéramos modificado En el año 2015 Porque ahí lo hicimos Y pasó en plenaria Y la gente estuvo de acuerdo Aunque hubo algunas modificaciones De algunas proposiciones Yo pienso que tenemos que coger El RAC Y casi que desvertebrarlo Con todos los actores Yo no digo que lo hagamos nosotros Solamente los congresistas Sino tener aerolíneas Operadores Gremios Todos los actores Hacer un taller De unos dos días Y coger RAC Punto por punto Y disminuirlo Nosotros no podemos Ir regulando un servicio Que en el mundo entero Está antes tendiendo La deregulación No hay como responder A la demanda de pasajeros Que se presenta en el país El descontento De los usuarios Aumenta Por eso se deben tomar Medidas urgentes Señaló el senador liberal Juan Manuel Galán Escuchemos Bueno principalmente Lo que constatamos Es que hay una sobresaturación De la infraestructura aérea Del país Por el crecimiento exponencial Que en los últimos años Ha tenido El tráfico aéreo De pasajeros Y de carga Especialmente de pasajeros Y realmente El país No ha dimensionado El grado de rezago En las inversiones Para tener una infraestructura Que responda A ese crecimiento Tan rápido Del mercado La tensión Ha venido en aumento La operación Muchas veces Es muy vulnerable A cualquier choque externo Meteorológico Porque hay una revista aérea Porque hay una interrupción Del tráfico aéreo Inmediatamente La operación Colapsa Es muy vulnerable No hemos obtenido Claridad Sobre la certificación Del aeropuerto El Dorado Categoría 3 Que es una certificación Que se le otorga A las pistas Para que los aviones En circunstancias Meteorológicas adversas Puedan aterrizar Y despegar Más fácilmente Y de manera más ágil Eso aliviaría Los traumatismos Que se causan Por aspectos meteorológicos Sobre el aeropuerto El Dorado Que tiene un impacto En el resto De la operación Del país Entonces Lo que quisimos plantear En esta sesión De la Comisión De Seguridad Aérea Es ¿Qué planes Tienen las aerolíneas Tienen las instituciones Del sector Para responder A esos desafíos Y a esta Sobresaturación Que estamos viendo De la infraestructura Aérea del país Para que No se vaya grabando Con el tiempo Porque lo que uno ve Es que cada vez La tensión Es mayor Entre los usuarios Cuando hay cancelaciones De vuelos Cuando hay retraso Las aerolíneas Pueden abrir Nuevas rutas En cualquier momento Nuevas frecuencias Pero eso Realmente no sirve De nada Si la infraestructura Aeroportuaria Si la infraestructura Del aire La aeronavegación Los radares Las pistas No va al ritmo En que va creciendo La oferta Desde las aerolíneas Entonces las aerolíneas Pues de alguna manera Dicen Nosotros estamos En capacidad De poner más aviones De poner más sillas Y todo Pero Si la infraestructura No da Aeroportuaria Y aérea Y de tráfico aéreo No da Pues no hay Cómo aumentar Esas frecuencias Esas rutas Para los usuarios Esta información Es muy importante Para la gente Que utiliza El transporte aéreo Oscar Imitola Jefe de transporte De la aeronáutica civil Manifestó que Entre enero Y julio de 2017 Se presentaron 5.595 quejas Todas tramitadas Algunas con respuestas Y otras con fallos Sancionatorios Y en el 2016 En la misma vigencia Las reclamaciones Llegaron a las 6.300 Es decir Hubo una disminución Del 12% Escuchemos A Oscar Imitola Jefe de transporte De la aeronáutica civil Las principales quejas Que hemos recibido Si nos ceñimos A la vigencia Del año 2017 Radican en La deficiencia En la prestación Del servicio El tema De cancelaciones Y retrasos De vuelos El tema De ejercer Privilegios No autorizados El tema De sobreventa Y el tema De reembolso En este caso Particular La cifra Que mencionaba Al corte De julio 2017 O sea Entre enero Y julio 2017 El total Es de 5.595 Quejas Todas estas Quejas Ya han sido Tramitadas Me explico Ya el usuario Tiene una respuesta De que su queja Está en alguna etapa O algunas Ya tienen Fallos Sancionatorios Lo importante Es mencionar Que en la misma Vigencia Del año 2016 Las quejas Fueron Por encima De 6.300 Es decir Hemos logrado Una disminución Del 12% En el mismo Periodo Del tiempo Y sobre ese Particular ¿Cuál es el papel De esas constantes Quejas Que hace la aeronáutica? Bueno Hay un procedimiento Ya establecido Cuando se recibe Una queja Por los diferentes Canales Y es bueno Mencionar Los canales Está directamente El grupo De atención Al usuario De la aeronáutica Civil Que se encuentra En la operación En los diferentes Aeropuertos Del país Existe un módulo En cada aeropuerto En ese módulo Se le facilita Al usuario Un formato O el mismo Funcionario De la aeronáutica Debe recibir La queja Además de esto Existe un buzón De quejas Es quejayreclamos Arroba Aerocivil.gov.co Donde el usuario Puede entrar Y mandar un correo Electrónico Con su caso En particular Invitamos a que sea Muy completa La información Para poder proceder Con la queja Existe también Un link En la página Internet De la aeronáutica Que es su majestal Usuario Ahí también El usuario Puede entrar Y colocar la queja Después existe Un procedimiento interno Que radica En lo siguiente Cuando se le da Trámite una queja Primero Debe tener Un número Erradicado Y decirle al usuario Que se recibió La queja Segundo Se debe hacer Un requerimiento A la aerolínea En este caso Si es contra Una aerolínea En particular Se le hace El requerimiento Para que la aerolínea Haga sus descargos Del caso Tercero Se le informa Al usuario Si la queja Es procedente O no Es decir Si en los descargos De la aerolínea O con el material Probatorio Del usuario Se ha identificado Una violación En los reglamentos Aeronáuticos En su parte Tercera La queja Es procedente Y se procede A abrir Un pliego De cargos Que puede Cerrar Con un fallo Sancionatorio En contra De la aerolínea Como le decía Ahorita La ley Da tres años Nosotros estamos Haciendo Una campaña Interna Y un compromiso De esta administración De darle Todo este trámite Hasta un fallo Final En menos de un año Erika Zarante Representante De la TAM Airlines En Colombia Indicó Que por parte De las aerolíneas Se tomarán Las medidas De autorregulación Y el reto Está en temas De información E infraestructura Escuché Yo creo que El balance General Es que El senado Reconoce Que el sector Aéreo Ya está Lo suficientemente Regulado Digamos Está robusto Que lo que se Vienen ahora Son más medidas Como de autorregulación Por parte De las aerolíneas Y que el reto Grande está más Como en temas De información Y de infraestructura En el aeropuerto El Dorado Porque pues No es suficiente Mantener una regulación Del usuario Robusta Si no tenemos El tema De infraestructura Realmente solucionada En su opinión ¿Cuáles son las quejas Más constantes De los usuarios? Demoras Y cancelaciones Aquí mencionaban También equipajes Pero eso depende De cada aerolínea Pero dentro De lo normal Son las demoras Y las cancelaciones Que se puedan presentar Sobre todo Por el tema Climatológico Que ha afectado Tanto al país Pues los últimos años ¿Las aerolíneas Responden Ante esas inquietudes Digamos Las que son factibles De responder? Responden 100% Que es lo que mencionábamos Acá Lo que está dentro De su responsabilidad Y lo que no Pues cada aerolínea Entre sus políticas Toma decisiones Particulares Sobre el tema Claudia Y aquí un respiro Para los que Utilizan el transporte aéreo Porque el senador Juan Manuel Garan Aclaró que la Comisión De Seguridad Aérea Seguirá sesionando En busca de herramientas Que permitan prestar Un mejor servicio A los usuarios Eso esperamos Voces del Senado Fernando y oyentes Ahora nos ubicamos En la Sultana del Valle Y les contamos Que el senador liberal Roberto Ortiz Oriundo de esta región Solicitó en la plenaria Del Senado A los organismos De control del Estado Y a los jefes De las carteras De transporte Y ambiente Aplicar el principio De prevención Y precaución Para proteger El humedal El cortijo En la ciudad de Cali El congresista Ortiz Indicó que este humedal Como otros cercanos Se ven perjudicados Con la construcción De obras Para el Mío Sur Escuchemos al senador Ortiz La terminal sur En la ciudad de Cali Se plantea construir En un predio En el cual todavía No se encuentra Como propiedad Del municipio de Cali En cabeza Ni de su ente gestor Ni de Metro Cali Y además Sobre su totalidad Cursa un litigio Sobre su propiedad En el juzgado 15 civil Del circuito de Cali Hecho que es De conocimiento público Con actuales solicitudes De prediscripción De dominio Por particulares Además Este predio Tiene una limitación De dominio Al estar vinculados En un proceso De extinción De dominio Por ser un bien Incautado Al narcotráfico En años anteriores La incertidumbre jurídica Sobre la propiedad Del bien en cuestión Hace incierta La construcción De la terminal Mío Sur Y no tendría Ningún sentido Realizar obras Anesas Como la troncal Por la calle 42 Y carrera 99 Que podrían quedar Inconclusas Configurándose Detrimento patrimonial Igualmente Quiero dejar constancia Que la ubicación De la terminal Sur Se pretende construir En una zona De humedales El predio Donde se construirá El terminal Mío Sur Se encuentra En la zona Del humedal El Cortijo Toda esta zona No solamente Está conformada Por el antiguo Cauce del río Lili Sino por una baja Zona inundable Que conjuntamente Conforman Un gran humedal Señores senadores Ciudadanía en general Y en particular Habitantes de la comuna 17 en la ciudad de Cali Quiero denunciar Que la afirmación Del alcalde de Cali Que las obras No afectarán Los humedales Refiriendo a la construcción De la terminal No corresponden A la realidad Desconoce la huella Ecológica Y la forma Como se recarga Del humedal Cualquier intervención Dentro del área Movimientos de tierra Cimentaciones Construcción de infraestructura Cambiará el flujo De las aguas Subterráneas Y por ende La forma de recarga Hídrica Que tiene el humedal Los impactos Por la obra De un jarillón Para corregir La afectación De otro Construido Por medio De un metal Ya están afectando El humedal Del cortijo En visitas recientes Realizadas por la comunidad Al sitio Del humedal Se ha encontrado El deterioro Progresivo Teniendo en cuenta Que el humedal Se encuentra Sin ninguna conexión A las aguas Que lo alimentan El humedal No solo corresponde A un espacio físico Como espejo de agua Su importancia Se debe a la diversidad De especies Que están asociadas A él Y que corresponde Exclusivamente A un pequeño territorio Que allí Es de gran importancia Ecológica Insistir en su desarrollo Sobre terrenos Sin legalizar Y con la evidente Afectación dramática Del humedal Con afecto Sobre un bosque Tropical cercano A la zona Las manchas Del bosque seco Tropical Exclusiva De la zona Definidas por la CBC Voces del Senado Y hacemos un viaje Por todos los departamentos Contando sus problemáticas Aquí en Voces del Senado De Valle del Cauca Nos trasladamos ahora Para dos municipios mineros Del departamento de Antioquia Por iniciativa El senador liberal Luis Fernando Velasco Fueron escuchados En la plenaria De Senado Representantes De la mesa minera De remedios Y Segovia Municipios donde Se viene adelantando Una manifestación Desde el pasado 21 de julio Didier Alexander Osorio Abogado especialista En derecho minero Denunció Entre otros temas Que en estas comunidades No hay presencia De instituciones Del estado Que garanticen Los derechos De la población En Voces del Senado En Voces del Senado Aquí está Didier Alexander Osorio Contándonos Un poco más De esta problemática El pueblo El pueblo en estos momentos Está siendo víctima Nuevamente De la revictimización De la cual hemos Ya sido víctimas Anteriormente Hemos sufrido Todos los fragelos De la violencia De los grupos Al margen de la ley De derecha De izquierda Como lo quieras llamar De la misma omisión Del estado Hemos sido víctima Y hoy Nuevamente Sea esta la oportunidad Para pedirles a ustedes Honorables senadores Que se establezcan Los canales directos Con el gobierno nacional Para buscar una salida Concertada A esta problemática Segovia y Remedios Hace parte De este territorio colombiano A pesar de estar Enmarcado dentro De un RPP Que es propiedad De una empresa Multinacional No obstante Eso no nos hace Diferente De la problemática Que tiene Todo el sector De la pequeña minería En todo el territorio nacional Por eso les pedimos Que las políticas De criminalización Las cuales están Cursando en este Senado Son totalmente lesivas Y que desconocería De plano Totalmente La ancestralidad Y tradición De familias Que durante décadas E inclusive siglos Han desarrollado Con honor Y pulcritud El trabajo De ser minero Tengo en mis venas Nuevamente Le reinsisto Sangre minero Hace 15 años En este país Era un honor Decir Soy minero Hoy Hoy en día Es un acto De criminalidad Decir Que uno es minero Los invito Por favor A que unamos esfuerzo Y consigamos Los canales adecuados Con el ministerio Con el ministerio De minas Con el ministerio Del medio ambiente Y ustedes Cada uno Puede ser interlocutores Porque allá Hay más de 80 mil personas Que también son territorio De esta república De Colombia En estos momentos Estamos viviendo En un proceso De paz Pero una paz Que la queremos Ver reflejada En hechos materiales Y que verdaderamente Toquen a las comunidades Tan afectadas Por la violencia Apoyar la creación De un censo minero Propuesta hecha Por el gobernador De Antioquia Luis Pérez Gutiérrez Pidió el senador El senador conservador Juan Diego Gómez Asimismo solicitó Que el proyecto de ley Que se discute En comisión primera Pueda atacar La extracción Ilícita De minerales La conformación Y patrocinio De grupos armados Al margen de la ley Y el lavado De activos Pues son las principales Problemáticas Que tiene la minería Escuchemos al senador Juan Diego Gómez Porque distinto Lo que piensan Algunos sectores De la minería Ese proyecto de ley Protege a los mineros Artesanales Y aspiramos Que en la discusión Del debate En segundo debate En esta plenaria Podamos incluir También Los mineros ancestrales Todo esto Porque si nosotros No protegemos Zonas como Segovia y Remedios Como Buritica En el departamento De Antioquia Donde hemos tenido Experiencias negativas Con pérdida de vidas Humanas Y hoy Con una protesta Que supera El derecho Constitucional Legítimo Como a protestar Y ya cae En acciones delictivas Como paralizar El transporte Como desescolarizar A todos los estudiantes De la población Como cerrar el comercio Y como atacar A las empresas Que trabajan legalmente Y a los entables Que trabajan legalmente En la zona Estaríamos diciendo Que aquí tenemos Que defender Esa expresión De minería Pero lo que nos preocupa Es que lo que se busca Una vez más Por parte de algunos Infiltrados Es incurrir En acciones delictivas Que están por fuera Con toda seguridad De los cánones De los mineros Ancestrales Y de los mineros Artesanales De la zona Tenemos que buscar Que este proyecto Salga adelante Proteger a este grupo De personas Pero con claridad Ordenarlos Porque de lo contrario Seguiremos en la minería Sin reglas claras Seguiremos con explotaciones Ilícita de minerales En distintas zonas Del país Y seguiremos también Vertiendo minerales Y sustancias peligrosas A las fuentes de agua Como sucede allí Y en eso Qué lástima Que no podamos Tener la interlocución Con los representantes De la mesa minera Porque la primera pregunta Que habría que hacer Es si utilizan mercurio Para el beneficio del oro Y si están En procesos De formalización O en procesos De contratos De operación Como lo tienen allí Las compañías Legalmente establecidas Y muy pendientes A voces del Senado Porque en este momento Llega la cifra De la semana La dejo en constancia En la plenaria El senador del partido Opción Ciudadana Mauricio Aguilar Sobre el aumento De sustancias alucinógenas En los niños Y jóvenes colombianos Muy pendientes Padres de familia Porque esto Nos puede interesar Sobre la cifra De la semana En voces del Senado Mientras en Colombia Se producían 155 mil 1558 kilogramos De cocaína En 2011 Pasamos al 2015 A una cifra Alcanzada A los 253 mil 159 kilogramos Cifras preocupantes Cifras alarmantes En estimulantes De éstasis Se pasó De 26 mil 130 unidades A 121 mil 579 unidades En el mismo periodo Es por hoy Que queremos hacer Ese llamado Señor presidente A la Policía Nacional Al Ministerio del Interior Al ICBF En cabeza del Gobierno Nacional Para prestar principal atención A esta grave problemática Y que por medio De replantamiento A una reestructuración De estas políticas públicas En contra de la drogadicción Y el microtráfico Salvaguardemos La seguridad Y el bienestar De la juventud colombiana De nuestros niños Que hoy Están no solo Siendo expuestos O vulnerables A uno de los flagelos Que más impacto Y más daño Le está causando A nuestra sociedad Que no permitamos Que nuestros niños Sean más víctimas De esta sociedad Que hoy Estos niños Sean más víctimas De la falta de políticas Que las que son hoy Que están consumiendo Hoy a estos flagelos Y sobre todo Que no hayan Verdaderos controles efectivos A una difícil situación Que se vive En los barrios En las calles En las instituciones educativas Pero sobre todo Hoy Nuestros jóvenes Víctimas De uno de los flagelos Que más atemoriza A nuestro país Las noticias Legislativas En Voces del Senado Seguimos En Voces del Senado Dos temas Que han causado Revuelo En el Congreso De la República Han sido La Paz Y la Reforma Política Esta vez El senador Armando Benedetti Decidió juntar Estas dos Para hacer una propuesta Que sea manejada Antes de las próximas Elecciones electorales Valentina Garzón Nos tiene mayor información Esta propuesta La presentó El senador Benedetti En el marco De la reunión Del partido de la U Para que sea incluida En la Reforma Política Pretende Que los partidos Mayoritarios Puedan hacer Coaliciones Y así Formar una lista Para la paz Para las próximas Elecciones del Congreso Es una propuesta Ante proponer El sí De promover El sí Yo no quiero verme En el próximo Congreso Que todos los que estuvimos Con la paz Seamos minoría Cuando hoy somos mayoría Para que eso no suceda No queda mal Que hagamos una lista De los que estuvimos Por el sí El congresista Benedetti Aclaró que la iniciativa Busca hacer coaliciones Y no transfugismo político Pues la ley Todavía mantiene La prohibición De que los candidatos Pasen de una colectividad A otra Lo que se plantea Es modificar El artículo 262 De la Constitución Política de Colombia Con el fin De mantener En la mayoría De congresistas La ideología de paz Que se viene dando Hasta esta legislación Los partidos se mantienen Lo que pasa Es que se meten En una sola lista Los partidos pequeños Actualmente Ya lo pueden hacer Sin ninguna reglamentación Ellos podrían unirse O hacer coalición Para las listas Del Congreso Entonces Yo me imagino Las próximas elecciones Que todos los partidos Que estuvimos Por el sí Podamos aspirar Al Senado O en los departamentos El congresista Añadió Que ha sido Uno de los actores Principales En el tema De la paz Y que con la incompatibilidad Que se ha venido Dando en el país Por el tema De acuerdos Con las FARC Las personas Que van por el sí Tienen el derecho A unirse A una sola lista Yo me declaro Actor principal En el tema La paz Fui ponente El plebiscito De varios Fast track De acuerdo a la paz De la amnistía Indulto Etcétera Yo no quisiera Verme en minoría En el próximo Congreso Tratando de atajar Cómo acaban Con la paz Por lo tanto Desde ahora Si se enseña Una estrategia Inteligente Una estrategia Que tenga realmente La ideología De la paz Yo no le veo Nada malo La mitad Del país Quiere que los Acuerdos de paz Se implementen Y la otra mitad Quiere irse A la guerra Por lo tanto Los que queremos La paz Tenemos derecho A unirnos En una sola lista Para defender Lo que votamos Y hemos votado En los últimos dos años Finalmente El senador Día a conocer Los partidos políticos Que en un inicio Pertenecerían A estas listas Cerradas y bloqueadas Incluyendo El 30% De las mujeres Liberales Conservadores Partido de la U Y si se pudiera Otros partidos más Que estuvieron Con el sí En el plebiscito Es básicamente El frente De batalla electoral Al cual yo quiero Proponerle A los colombianos Voces del Senado La utilidad Del grupo Sura Cayó 34.6% En primer semestre La utilidad Neta De cementos Argos Se desplomó En un 84.5% Las utilidades De ENCA Caen En 79% Las ganancias De Canacol Se desplomaron Al 67% Los números Desmienten Los discursos Del gobierno Nacional Que quieren mostrar Un país De maravillas Pero en la realidad Le da un golpe Certero A los sectores Productivos Con el recorte En el presupuesto General De la Nación Para el año 2018 Por primera vez Colombia Moda No alcanzó La meta De negocios Se han perdido Más de 50.000 Empleos En el primer semestre En el sector Textil Y más de 2.000 Empresas De este sector Han cerrado Por la difícil Situación económica Del país Que es imposible De maniobrar El empresario Arturo Calle Se refiere a la crisis Del sector Como aterradora Y en los últimos Ocho meses Tuvo que despedir A 400 personas Los principales sectores Que necesitan inversión Por el contrario Lo que obtienen Es una pérdida Gravísima Por ejemplo Los arroceros Anuncian pérdidas Multimillonarias Debido a los bajos Precios Del cereal Sus sierras Están en peligro De ser embargadas Porque no cuentan Con recursos Para cubrir Sus obligaciones Financieras Y para completar Siguen a la espera Que el gobierno Nacional Les cumpla Las promesas El sector Agropecuario Pierde 34% La ciencia De tecnología Un 44% El deporte El 66% Y la excusa De ocasión Por parte del Presidente De la República Es echarle la culpa Al precio Del petróleo Que al parecer Para lo único Que no afectó Fue para garantizar Los gastos Que exigen Los terroristas De las FARC La voz De la senadora Del partido Centro Democrático Nora Tobar Quien dejó constancia En la plenaria De Senado Sobre la problemática Que atraviesa La economía colombiana Y la cual Es ocultada Por el gobierno Nacional Voces del Senado De esta forma Concluimos la emisión Del día de hoy Y los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.com Y explorar Todas las noticias Que acontecen En el Senado De la República Asimismo Esperamos Que no se pierdan El noticiero del Senado En el canal Caracol Todos los jueves A las 7.05 De la noche Y a seguirnos A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Senado Colombia En Twitter Arroba Senado Gopco Y utilizando El hashtag Voces del Senado Claudia Muchas gracias a ti Por acompañarnos En Voces del Senado A ti Fernando Muchas gracias A todos los oyentes Por acompañarnos En estas mañanas A ustedes oyentes Mil gracias Si se perdió Alguna parte De nuestro programa Recuerda que podrás Encontrarlo nuevamente En los canales de YouTube Senado Colombia Y Voces del Senado También pueden escribirnos Al correo Voces del Senado Arroba Senado.gov Les deseamos Un feliz sábado Los esperamos mañana A partir de las 7 Y 30 de la mañana Con toda la información Legislativa Del Senado De la República Los invitamos A seguir En la sintonía De la Radio Nacional de Colombia Con el programa Las Mañanas Del Ayer Con toda la música De antaño Latinoamericana Hasta pronto Hasta pronto Y feliz sábado Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia De la República De la República CC por Antarctica Films Argentina